Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en Hoy Mismo. Hoy Mismo. Hoy Mismo. O sea, ese alguien me interesa. Imagínense, eso es patentar el taco. Bueno, pues esa señora se llama Mari Bustamante. Ahora vive en Acapulco y parece que ya está retirada de la promoción artística. Pero invité a su compañera que se llama Mónica Mayer y está con nosotros hoy. ¿Cómo está usted? Muy contenta de estar aquí, realmente. Le agradezco. Catalina. Pues aquí vino también la Catalina Krill, la mala madre. También nos vimos en aquella ocasión, la mala madre. ¿Vay de qué? Y bueno, y aquella vez comenzamos a platicar, y cuando me acuerdo, ya estaba yo embarazado. El único hombre en el mundo que ha sido embarazado. Y yo estaba embarazado. ¿Por qué estaba embarazado? ¿Cómo ocurrieron las cosas? Si pudiera explicarle, les explicaría. Pero prefiero que ustedes vean esto. Pues miren, ahora vamos a sostener una plática, y quizá no le entendamos nada a la plática. Pero Mari Bustamante me ganó desde el día que patentó el taco. Ella patentó el taco y eso. Eso es maravilloso. Mari Bustamante, buenas noches. ¿Maris o Mari? Maris, por favor. ¿Por qué Maris? Perdone. Bueno, es una historia larguísima de esas en las que se relacionan las mamás con las hijas. Uno de mis nombres es María, pero mi mamá lo fue derivando a Maris. Y en la actualidad, como yo tengo de hecho cinco nombres, un apellido compuesto y el segundo apellido, entonces prefiero que sea Maris Bustamante. Déjemoslo así. Maris. Maris Bustamante, muchas gracias. Y Mónica, Mónica o Mónicas. Mónica. Como si pueda. Mónica. Mónica. Mónica Mayer. Muy buenas noches a las dos. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasó con su patente del taco? Bueno, en realidad con la patente del taco no pasó nada más que yo me posesioné realmente del taco. O sea, legalmente yo soy la dueña de una obra intelectual por la cual a mí que se me ocurrió patentar el taco, pues soy la dueña legal. Yo tengo la patente. Tengo el registro en la Dirección General de Derechos de Autor. Pero ¿no le han dado, digamos, alguna regalía? Dinero, dinero. O dos de buchi, tres de maciza, ¿no? Bueno, fíjese que no, porque la idea no era esa. O sea, la idea técnica no era esa. La idea era jugar con la imagen visual y formal del taco, extraerlo de su lugar natural, que es donde circula, en donde todos los mexicanos somos asiduos al taco, y verlo de otra manera. Entonces yo trabajé plásticamente, como somos artistas plásticas, yo trabajé plásticamente con el taco, pues muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo tengo ese gran orgullo. Yo soy realmente la única persona que ha patentado el taco. Yo soy la dueña conceptual de esto. Es la dueña conceptual del taco. Imagínense nada más. Y ahora trae algo que, traen algo, que se llama polvo de gallina negra. Sí. ¿Qué es esto? Polvo de gallina negra es el nombre de nuestro grupo de arte feminista. En el año de 1983, ¿verdad, Mónica? Se nos ocurrió a Mónica Mayer, aquí presente, y a mí... Artista también. Artista también. Y con el interés dentro de lo que es el arte, de buscar cosas nuevas y aportar cosas, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer un grupo de arte feminista. Mónica tiene ya una larga tradición en la cuestión de feminismo, pero no en la cosa de arte feminista. A partir del grupo, bueno, yo tengo una maestría en eso, pero a partir del 83, que se nos ocurre organizar un grupo de artistas feministas, es que esto sale a la luz pública. Y hoy venimos a platicarles a todos ustedes de un proyecto que se inició el 10 de mayo, que como ustedes tal vez se habrán dado cuenta viéndome, es sobre la maternidad. No quería preguntárselo directamente, pero creo que viene al caso, al lugar, pues, a preguntarles si está embarazado o así es. Claro. De hecho, yo me encuentro en este momento en el casi sexto mes de embarazo, y bueno, da lugar la pregunta porque de hecho ha sido un magno proyecto que se gestó en el grupo. Y bueno, un día... ¿Tu embarazo, perdón? Sí, mi embarazo, y el de Mónica, porque esto fue, empezó hace dos años, el proyecto de la maternidad. Entonces, Mónica y yo decidimos trabajar sobre la maternidad. Recuerda usted que habíamos trabajado sobre el trabajo doméstico, sobre las quinceañeras, tratar estas temáticas de mujeres. Y entonces, Mónica y yo decidimos un día trabajar sobre la maternidad, y claro, ¿qué era necesario? Embarazarse. Embarazarnos. ¿Y a usted no se le ha dado? No, yo ya tengo un hijo de cinco años y una hija de dos años. La de dos años, y Maris también tiene una hija de dos años, fueron las que, con las que iniciamos este proyecto de la maternidad, con la ayuda muy solidaria de nuestros esposos, que también son artistas, son Víctor Lerma y Rubén Valencia, y ellos nos ayudaron. Entonces, decidimos embarazarnos para de veras poder hacer un proyecto artístico sobre la maternidad. ¿Y qué les dijiste? Y fíjese una cosa, perdón. Lo hicimos tan científico, porque la metodología de veras no nos falló casi, que su hija es mayor que la mía cuatro meses. Únicamente. O sea, fíjese qué metodología tiene, qué grado de desidentificidad comprobada tiene nuestro grupo. Ahora bien. ¿Es serio? Sí, bueno, ese embarazo está bien, pero ya tuvieron el producto de ese embarazo. Sí. ¿Este ya es fuera de proyecto? Bueno, no, digamos que lo que pasa es que yo me convencí tanto de este proyecto y de su importancia, y viendo y rascándole la cuestión de la maternidad, que mi esposo y yo decidimos reincidir, porque nuestra familia está planificada, y es nuestro segundo, y tal vez el último, es lo que deseamos. El segundo hijo y ya, ¿no? Entonces, forma parte también de este proyecto. A ver el proyecto, entonces, polvo de gallina negra, ¿por qué, Monita? Bueno, el polvo de gallina negra es un polvo mágico de los que se venden aquí en México en contra del mal de ojo. Sí. Nosotros en un principio pensamos que es difícil ser mujeres en este mundo, es difícil ser artistas, es difícil ser mujeres artistas, pero mujeres artistas y feministas es dificilísimo. Entonces dijimos, pues, un hombre como el polvo de gallina negra ya nos evita el mal de ojo de donde venga, y estamos protegidas. Entonces, así se llama nuestro grupo. Ahora, no entiendo muy bien por qué arte feminista, yo entiendo de arte, ¿no? Pues hay un arte, pero ¿feminista por qué? Bueno, es que es una muy buena pregunta, porque de ahí que empiezan a funcionar nuestros polvos contra el mal de ojo, porque no es nada más, digamos, el desconocimiento, sino que a veces ese desconocimiento está dado y está presente precisamente porque a la mujer se le ha relegado en la cultura. Entonces, lo que nosotros creemos es que desde nuestro campo, el arte, tenemos que pelear porque la imagen de la mujer sea otra, sea diferente, sea nueva y sean, digamos, factibles nuevas imágenes de la mujer en los medios de comunicación, en las obras, en los eventos que hacemos, en las acciones. O sea, que no les toque, por ejemplo. ¿Qué es lo que les toca? ¿Cuál es la imagen actual de la mujer en los medios de comunicación, en las obras, etcétera, etcétera? Quizá el ejemplo a seguir sería el mismo trabajo que estamos haciendo. La maternidad, hasta ahorita en pintura, por ejemplo, la han pintado los hombres. La mayoría de los cuadros de maternidades son madres e hijos pintados por hombres. Están modelados las mujeres. Pero no ha sido la experiencia, la vivencia, es algo que no ha estado representado en el trabajo. Quizá por eso muy pocos cuadros hay, por ejemplo, de madre e hija. Es que el embarazo se nos da poco a los hombres, tal vez por eso. Bueno, precisamente, uno de los objetivos del grupo esta noche, por eso venimos a platicar con ustedes, porque para nosotros la televisión hoy es como el Museo de Arte Moderno donde hemos estado, o en algunas galerías. Para nosotros, hoy, el programa Nuestro Mundo del Señor Ochoa es un lugar para hacer un evento artístico. Y el evento artístico tiene el objetivo fundamental. Venimos en pleno el grupo, porque además somos las dos, las únicas miembras del grupo. Decidimos que había por ahí algunos hombres muy interesantes, con carisma, etcétera, y que merecían el honor de saber lo que es ser madres por un día. De aquí, que en nuestra lista, la primera persona fue el señor Ochoa. Y venimos, si usted me permite, nos podemos colocar nuestros instrumentos, y le vamos a pedir a usted si acepta ser madre por un día, y entonces colocarse una de las panzas artificiales que trajimos, para que nos comprenda. Mentira. Pues mire. Nos vamos, yo que vengo para sala me voy a poner otra, para que no se sienta usted solo. Vamos por saber qué se siente. No sé si, si se voltea para aquí. Se lo voy a abrochar. Usted no le tiene que hacer caso a los silbidos, porque son pura envidia, señor Ochoa. ¿En serio? El mal de ojo, ya lo está usted sintiendo. ¿Ya, ya, ya estoy? Ya empieza a necesitar su polvo de gallina negra, usted también. Entonces, este, pero lo vamos a acompañar, Mónica y yo, ¿eh? ¿Pero cómo camina? Las señoras tienen su pedazo. Ah, no, y le traemos otros aditamentos, porque claro, bueno, vea que, bueno, si me he tardado un poco más, ya no puedo usar esto yo. ¿No trae papitas? Sí, mire, traemos todo un estuche especial para la futura madre. Ahí me da por las papitas. Antes que nada, para completar su atuendo, una madre es la reina de su hogar. Cuando nace el hijo, ya no, porque los hijos destronan a los padres. Lleguen. Y sobre todo a la madre. Ay, ay, ay. Es una coronita preciosa de rey mago, pero la usamos para que usted sienta lo que es ser la reina del hogar. Ahí está Fleví. Sí. Bueno, y ahora en este ritual... ¿Puedo sentar? Le trajimos un estuche especial, mire. Ay. Es difícil sentarse, ¿verdad? Ay, oigan, ustedes duran nueve meses, ¿eh? Dice. Dice nomás. ¿Qué es lo que es? Bueno, este es un estuche con el cual, ¿verdad? Como usted es su primera experiencia. Ay, se movió. Se movió. Es normal. Es normal en el sexto. No me toquen, Toño. Se movió. No me toquen, Toño. No me toquen, Toño. Se movió. Tu hijo, Toño. Pero no me toquen tan fuerte. Vete a lo que se muevan también. Miren, aquí le traemos unas pildoritas, porque claro, como es su caso, es la primera vez que está en estas situaciones. Entonces, le trajimos unas pildoritas, aquí dice, para que le den antojos, porque lo normal es que a usted no le darían. Necesitamos producirlas. Entonces, si usted lo abre, verá que hay ahí unos chuchitos, ¿verdad? Especiales para que le produzca antojo. ¿Ya? Sí, sí. No pasa nada. Luego este... Ay, jicamaco, chile, jicamaco. No se le toque mejor el tamarito o el chamoy. El chamoy rojo es buenísimo para el miedo o mareo. También da miedo. Sí. Eso luego los señores no lo entienden. Ay, ¿por qué andas de mal humor? ¿Qué haces? Es que a uno le da sustito también. Esto es para el deseo de que todo finalice perfecto. Y esto es otra, que puede ser así de eso, pueden ser otras cosas, ¿verdad? Según usted se la vaya capoteando por ahí, ¿verdad? Esto es parte del mismo estuche para que usted se vea en el espejo, pero no más la carita, porque luego se va a sentir muy mal cuando ve que todo el cuerpo es como otra cosa. Ay, me lleno de giotes, hijo. Y aquí está su libro de oro. Es un diario que le regala el grupo Polvos de Gallinas Negras, señor Ochoa, y es el diario del primer hombre madre. Para que usted vea todas las cositas que le pusimos, algunas de ellas, digamos, para que usted se defienda del mal de ojo, otras son de buena suerte, para la superstición, pues no sabemos usted cómo le va a ir atacando la cosa. ¿Qué tiene que ver la moneda? La moneda es que dicen que un niño siempre trae una torta, pero ahora la torta tiene que ser una monedita, porque si no, como que la torta no... ¿Y el clavo? El clavo es, pues, para que usted tenga buena suerte, dicen que los clavitos dan buena suerte. ¿Y esto? La armeña, pues, para ver si se le ocurre colgar, porque a veces cuelga uno hasta los temas. Y esto es un pedacito de sopa, de las de cocinar, porque pues también es para que le vaya entrando a la cocina, no sabemos si usted sea buen cocinero, pero pues... Ay, qué bueno, querido. ¿Se podrá sentar, señor Ochoa? Porque yo ya me cansé. Le damos también su diploma de mal, para que conste además en papel, ¿no? Ah, qué bonito. Es de esos de las papelerías que son retebonitos y están dirigidos... Bueno, y todo esto es un... ¿Todo esto es una obra de arte? ¿Así se siente de repente? Ay, no me siento como cama sin hacer ahorita. Como gallina comprada. Yo cuando estoy así me dan ganas de atejonar. ¿De veras? Sí. Pero entonces se ve que le están probando duro. No, si se ve que empieza a comprender desde el otro lado cómo está la cosa. Como quien dice, está usted entrando a nuestro mundo. Cierto. A ver, quería invitar más seguido. No, ¿por qué traen ahí este...? Bueno, esto es uno de nuestros objetos favoritos. Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo? Sí. Lo invitamos a esta acción plástica. No, por el arte lo que sea. Este es porque yo siempre he sentido que de niñas nos dan muñecas para enseñar a ser mamás. Entonces yo pienso que de grandes tenemos que tener nuestras muñecas para decirles todo lo que no les dijimos a nuestras mamás. Entonces yo tengo, esta es mi muñeca. Entonces ustedes reconocerán bien, es la madre mala, ¿no? Buña Catalina, que viene a visitarnos de vez en cuando y es como para poderle decir. También dentro de este tipo, dentro de este concepto de hablarle a la madre, decirle lo bueno y lo malo que nunca le dijimos, hemos organizado un concurso que se llama Carta a mi Madre, que está invitado todo el público a participar, no importa su edad, su nacionalidad, nada, ¿no? Voy a mandar una carta con total libertad al concurso Carta a mi Madre. ¿A qué dirección? Va a ser, se reciben las cartas en el Museo Carrillo Gil, que está en Avenida Revolución 1608. Y el premio va a ser, yo voy a tener una exposición en el Museo Carrillo Gil a partir del 23 de septiembre, también sobre el tema de la maternidad. Y los premios van a ser un cuadro a la mejor carta y el otro se va a rifar entre los participantes. Entonces, ¿quieres repetir la dirección del Museo Carrillo? Sí, es en Avenida Revolución 1608. Avenida Revolución 1608. Carta a mi Madre, lo que no quisiera decirle a su madre. Lo que quiera, bueno o malo, porque yo pienso que a la mayoría de las mamás nunca les decimos en realidad ni lo bueno ni lo malo, como que son relaciones que siempre se quedan a medias, ¿no? Como que no acaba uno de decirles y la gente por lo general se siente que la mamá o estuvo muy encima de ellos o no les dio lo suficiente. Y es una relación de las más difíciles que existen. Entonces es una manera de poder resolver sus problemas que hayan tenido o poder terminar una buena relación, ¿no? Perfecto. ¿Ya acabamos? Pues, ¿cómo se siente usted? ¿Yo? Fíjese que francamente recién he tenido molestias. ¿Le sentó? ¿Le sentó el embarazo? Sí. ¿Por qué hay muy diversas? No, a mí el ratonito de masa me asienta mucho. ¿Sí? No, y eso es de bueno para después. Sí, tiene algo. Sí, de bueno. Bueno, les dije que no le íbamos a entender nada a esto. ¿Me lo puedo quitar? Claro. De veras que es bueno quitárselo, ¿eh? Podérselo quitar así. Ustedes tienen que soportarlo tanto tiempo. De veras, en serio, ¿eh? Es bastante molesto estar embarazado, si ustedes vienen. Pero ha sido, yo creo que es de los, el primer hombre que ha tenido este honor de ser nombrado por sus dotes. De veras, pensamos que usted es el que mejor puede ser madre por un día. ¿De veras? De veras. Pero, pero, pues si nomás me nombran, en cambio ustedes la gozan y a los embarazan, pero a mí nada más me nombran. Bueno, esa parte no se nos había ocurrido, pero bueno. No, ay, yo creo. Pero podemos seguir platicando sobre esto, porque se ve que todavía hay cuerda para la maternidad. Sí, absolutamente. Pues muchas gracias, Mari Gustamante. Señora Cha, pues muchas gracias porque, bueno, este es un proyecto sobre la maternidad. Creemos que le hemos rascado a la cuestión de la maternidad de otra manera. Mónica también al traer a su muñeca representada aquí, o representando aquí a lo que es, digamos, la mamá mala. Pues es que hemos hecho una serie de investigaciones y hemos visto que socialmente existe un arquetipo de la madre. Existe de muchas cosas, pero de la madre, que es lo que estamos trabajando, existe el arquetipo de la mamá buena y la mamá mala. Y la realidad tiene un matiz muy grande de estas cosas. Entonces lo hacemos un poco a través de las acciones, jugando, con juego, con chiste, con ironía, agradeciéndole su participación, que además creo que es un honor para usted, porque como dijo Mónica, es el primer hombre que ha disfrutado de este honor y a nivel mundial, es una primicia del grupo. Y bueno, pues realmente veníamos a platicarles de este proyecto que empezó hace dos años, del cual nacieron nuestras dos hijas. Yo estoy esperando el segundo y empezó el 10 de mayo pasado y acabará en la exposición de Mónica. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Amigos, y después de unos mensajes vuelve el macho del programa. ¿Qué tiempos, no? Muy divertido. Muy divertido. La verdad es que a mí me sigue siendo, pareciendo muy divertido. Ahora, esto que es divertido, es artístico. ¿Por qué? Porque ahora se expone, es decir, se proyecta en el Museo Tamayo. Está en el Museo Tamayo en una exposición muy interesante que se llama Detrás de los Árboles. Pero está en el Museo Tamayo. ¿Qué hace en el Museo Tamayo? Un video así nos platicaría usted. Mónica Mayer es una de las principales críticas en materia de arte feminista en México. Pero desde hace mucho, desde hace mucho, ella escribió mucho tiempo, 20 años, en el Universal. Pero además ha realizado muchísimos trabajos. Les voy a hablar de varios de ellos, voy a preguntarle acerca de varios de ellos, pero sé que los ha hecho. Y hay uno que ha tenido mucho, mucho, mucho efecto, sobre todo en las universidades. Ahorita les diría de qué se trata. Entonces, Mónica, estábamos en... ¿Es arte esto? Sí, es arte y fue, de hecho, lo que llamamos performance, que es una de las artes no objetuales, que empiezan ya desde mediados del siglo pasado, o sea, ya tienen mucho tiempo. Y lo que fuimos a hacer fue un performance a su programa. En el mismo programa sale Maris diciendo que es una primicia y que para nosotros es como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, porque estamos en un programa. Nos interesaba mucho ir a otros públicos, hacer un arte público, que era diferente a hacer murales en la calle. Pensábamos que para nosotras hacer arte público era ir a los programas de televisión. Y lo que estábamos haciendo es una acción, un performance, en el cual planteábamos... Es como hacer el cuadro en vivo, de alguna manera. Como plantear una serie de situaciones, hacer una cosa en vivo y ese momento que queda grabado es un performance. Hay muchas teorías al respecto y hay mucho trabajo al respecto. Incluso en México hay un museo entero, Exteres Arte Actual, dedicado a este tipo de performance de arte no objetual, de arte efímero. ¿Por qué usted? ¿Qué le llamó hacia esto? A mí, tanto del performance como del arte feminista, me llamó que... del performance que ya no era quedarse nada más en el cuadro, en el grabado, en la escultura, sino que me permitía trabajar en la sociedad, trabajar en la vida real. Entonces, era como pasar a la tridimensionalidad. Como son nuestras calles hoy en día, primero nada más íbamos en calle plana y ahora andamos con el puente por aquí y el paso por acá y estas otras posibilidades de explotar y de salir al mundo... O sea, encontrar nuevos caminos. Nuevos caminos, nuevas formas de hacer arte. Y este arte efímero que era, pues, en persona, con el público, cuestionando también la participación del público, no nada más alguien que contempla, sino alguien que participa. Me acuerdo en aquella época, como anterior, no sé, cuando José Luis Cuevas, que era un especialista en... Era un gran propagandista de sí mismo. Un gran propagandista de sí mismo. Pero además tenía ideas que realmente llamaban la atención, como el mural efímero que hizo aquí en la calle de Londres, ¿no? En la azotea de un cuadro. La cuestión de ese mural, amigos, era simplemente que lo develó, lo arrancó, lo destruyó. Que, por cierto, Jacobo se quedó con varios fragmentos de ese mural. Estaban también Jodorowsky en esa época, Manuel Felguérez. Entonces, hacen toda una serie de eventos. Una en el Deportivo Bahía, que se cae un helicóptero a la alberca y entonces integran el accidente a la acción que se llevaba a cabo en los vestidores. Entonces, por eso les digo, este tipo de acciones efímeras están sucediendo desde mediados del siglo pasado y hay antecedentes incluso anteriores. Usted debe saber de Carlos Balmori. Ah, ¿cómo no? Que se vestía de... Que se vestía. Nosotros... Que se vestía de... ¿Nos quieres platicar de Carlos Balmori? Bueno, era esta mujer, Concha... Conchita Jurado. Conchita Jurado. Si mal no me acuerdo. Que se vestía después de la Revolución como este millonario. Un millonario español que iba y embaucaba a la gente que había trabajado en la Revolución y que él sentía que la estaba traicionando, generales, funcionarios, empresarios y los involucraba en negocios tremendos y luego les decía que esto era todo una farsa. Y entonces se convertían en un club e invitaban a otros. En el Panteón de Dolores todavía está su tumba de don Carlos Balmori de Conchita y por ejemplo eso lo consideramos un proto-performance, un antecedente. ¿No es Carlos Balmori o Conchita? Yo creo que no me acuerdo. Yo creo que Carlos Balmori... Yo creo que Carlos Balmori, ¿verdad? Ya se han tirado de los dos. Es posible, no sé. Bueno, les cuento algo muy particular. Yo tuve una cuñada, lamentablemente ya murió, Cristina Millán que imitó a Carlos Balmori. ¿Pero por qué lo imitó? Porque antes en las cantinas no se permitían mujeres. Y hubo una que yo vi, no me lo contaron, en Puente de Vigas que decía, no se permiten mujeres, perros ni uniformados, homosexuales ni uniformados. Exacto. Esta vez se le atreve a poder... Pero entonces Cristina Millán, que era muy audaz, se vistió de hombre, etcétera, con puro, con todo, etcétera, y se fue con otros amigos a una cantina. Y así estuvo en la cantina y conoció la cantina. ¿Ve? Son cosas que tenía uno que... o que tiene uno que hacer, o que tienen las mujeres que hacer. El feminismo, ¿de dónde nace el feminismo? Pero es una lucha que viene desde hace muchos siglos, que en el siglo pasado empieza muy fuerte con el sufragismo, que en este... El sufragismo es poder votar. Es el voto, es conseguir el voto, que en México creo que lo conseguimos hasta 1953. Hasta que nos hizo el favor el señor presidente Luis Cortines de conceder. Creo que gracias a doña María Giesa Aguirre, ¿no? Y Amalia Castillo Ledón y otros... Es irónico lo que estás diciendo. Nos hizo el favor de concederlo, ¿no? Toda la lucha que hubo de las mujeres por conseguir el voto. Y después se viene una tercera ola del feminismo, que empieza más en los años 70, que es cuando yo empiezo también, que empieza a cuestionar la política y a cambiar otras cosas. Es cuando se plantea, por ejemplo, lo personal es político. Entonces, un poco, cuando nosotros hicimos el programa, el performance con usted, estábamos cuestionando lo personal de nuestra vida como la maternidad, también es política. Es algo de lo que tenemos que hablar. Es algo que hasta ahorita en el arte hemos visto cuadros de mamás con un bebé y es la virgen con el niño. Y esa no es nuestra experiencia como mamás. Entonces, vamos a hacer un trabajo artístico que hable de la maternidad, que hable de nuestras experiencias, que abarque todo esto. A ver, pero ¿dónde termina el activismo y empieza el arte? A mí se me mezcla el arte, la pedagogía y el activismo. Y eso me emociona. O sea, nos vale. Exacto. El arte es como el jabón para lo que lo necesitamos. Exacto. Las ideas artísticas sirven para el activismo, sirven para la pedagogía. No todas. Las que a mí me interesan y sirven para el arte. Pero es un cuestionamiento desde el arte. Pero luego puede usarse de muchas maneras. Se rompen estos límites. Porque el video que vimos al principio del programa no solo ha sido exhibido en el tamaño, ha recorrido algunos museos del mundo, ¿no? Sí. Puede citarlos. En el Reina Sofía, en el Armand Hammer en Estados Unidos, en el Brooklyn Museum, en Brasil, en la Pinacoteca Virreinal, ha estado en exposiciones muy importantes y es considerada como una de las principales piezas del feminismo en aquellos años en México, ¿no? Por lo que plantea. Porque está hablando de esta maternidad desde otro punto de vista. Fíjense nada más. Todo lo que... Y yo negociando en JICA va a salir. No, no. Es que fue muy interesante. La idea. La idea fue muy interesante. La idea. Son ideas, ¿no? Ideas, ideas. Lo que les van brotando, ¿sí? Y como la idea. Idea, 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 idea. Pero el feminismo, ¿qué? ¿Qué defiende la mujer? ¿Qué defiende la mujer? Yo creo que por un lado defiende que haya igualdad, que haya los derechos básicos, que nos dejen entrar a las cantinas. Digo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en la escuela de arte, todos los negocios y todo lo que se organizaba era en la cantina. Y las mujeres no podíamos entrar. Entonces las mujeres nos quedábamos afuera. Las mujeres estábamos fuera de la historia del arte. A mí nunca me mencionaron una sola, ni a Frida Kahlo, ni a una sola mujer artista en la escuela. Entonces es todo eso. Entonces es tener derechos en muchos, en muchas cosas. No nada más votar, sino poder tener esa presencia, poder estar. Pero para mí va mucho más allá. Mira, para mí el feminismo es cuestionar todas las desigualdades que hay, empezando por la que yo sufro. Porque empiezo por la que sufro como mujer, pero también es pensar las que hay de raza, de clase. Es cuestionar el mundo y cómo funciona. Pero empezando por lo que yo estoy viendo, que es la mujer. Y en mi caso en particular, en el campo del arte. En el campo del arte. ¿El arte funciona para eso? ¿Hay un arte feminista? ¿Dónde empieza el arte feminista? ¿Y dónde hay entonces un arte masculinista? Es decir, ¿el arte se puede dividir así? No, hay un arte que viene dentro de un sistema que no cuestiona lo que estamos cuestionando, que es como el arte patriarcal, se diría en ese sentido, no masculinista, que es por ejemplo en cuanto a la maternidad. Esta idea de maternidad de la virgen y el niño, esta idea de la imagen de la mujer como un objeto desnudo. No la mujer hablando de ella misma, sino la mujer como objeto del deseo del hombre y la mujer como musa, no como creadora. Entonces es cuestionar todas estas cosas. En priori es esta. La pusimos aquí para cuestionar. Es claro el mensaje, ¿no? Porque esta es una mujer, yo la veo muy libre, la veo muy guapa y la veo muy dispuesta. Muy así, ¿no? Pero sí, no puedo negar que sea un objeto excitante en alguna forma. Y eso, y no debería de ser así. La mujer como objeto, yo creo que por ejemplo una escultura puede ser igual de... una mujer que se pone ella desnuda también, pero es ella la que se está planteando de esa manera. No es ser la modelo, que hasta ahorita hemos sido, o hasta hace unos años hemos sido la modelo, no la creadora. Entonces yo creo que el momento en que... Pero antes se consideraba un orgullo ser modelo de algo, por ejemplo, de la fuente de la Diana. Sí, tan maravillosa, ¿verdad? Le acaba de morir la señora, ¿no? Pero entonces, como digo yo, también las mujeres tendríamos que tener taco de ojo, ¿no? Porque usted ve el Paseo de la Reforma y el ángel, la ángela, la Victoria Lada, es una mujer desnuda, la Diana es una mujer desnuda, Colón ahora ya no está, pero Cuauhtémoc está vestido. ¿Por qué siempre la visión es de la mujer desnuda y no también del hombre desnudo? Oiga, pero hay muchísimas, muchísimas... El pensador, nada menos. Muchísimas esculturas. No, pero es el pensador. El hombre. Pues recuerde usted las tendencias sexuales, por ejemplo, de Miguel Ángel. Por ejemplo, de Leonardo, o de Miguel Ángel, en especial Miguel Ángel. Las tendencias sexuales, pues ahí se notan en lo que hacía, ¿no? En los hombres a los que... Estaba hablando específicamente del Paseo de la Reforma, que a mí se me hace muy interesante porque todos los hombres son héroes y todas las mujeres son mitos y están desnudas. ¿Quién era solo? A eso me refiero de cómo se presentan y cómo están en un contexto. Y quién es quien hace la obra, que sean las mujeres que las... Nada más que en el Paseo de la Reforma nadie conoce a los hombres que están ahí. Se supone que cada estado mandó a su personaje peculiar, etcétera, mandaron su estatua. No hay quien me diga tres cómo se llamaba. Es más, ya no hay ni placas. Esa es la verdad. Y en cambio, pues el que era conocido es Colón, pero la que se robaba, para mí el Paseo de la Reforma era la Diana. Sí. ¿No? Sí, sí. La Diana y gracias al cuerpo y gracias a la escultura y gracias a la posición de todas esas cosas. Oiga, el tendedero es una creación suya. El tendedero es una pieza como también clásica del arte feminista que hice por primera vez en 1978 en una exposición en el Museo de Arte Moderno. Una exposición que se llamó Nuevas Tendencias, que éramos artistas jóvenes presentando cosas como performance, instalación, videoarte, que también era algo muy nuevo en ese momento. Y el tema era la ciudad. Entonces yo lo que hice fue hablar de lo que a mí me molestaba en la ciudad, que era que me manosearan en el metro, que me persiguieran en el camión, la violencia sexual que sigue siendo muy... Es un tendedero normal. Y ahí se van colgando... Y ahí lo que puse fueron... Le pregunté a las mujeres, ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? Y me empezaron a platicar. Y me empezaron a decir, pues me chocan los rabos verdes, y me choca que me asusten en el camión, y me... En fin, empezaron a narrar toda esta historia y entonces todas veíamos que a las otras tampoco nos gustaba, porque estaba muy naturalizado. Porque en nuestras casas nada más nos decían, sales y te vas tapada, y si te hacen algo, te callas y te sales corriendo. Porque no podía uno defenderse. O porque era visto natural, pues... Pues... Estaba naturalizado, ¿no? Cosa que ahora ya cambió. Yo creo que ahora las jóvenes ya tienen muy claro que no nos deben acosar en el transporte, no nos deben acosar en la escuela, no nos deben acosar en nuestras casas, y no tenemos por qué aceptar esas violencias. Y tienen claro también que pueden defenderse. También. A veces. A veces. La situación económica es muy importante. Sí. La situación económica hace muchas esclavas. Esa es la verdad. Y lo hemos visto. Lo hemos visto desde el hogar mismo. La verdad. El que da el gasto es el que manda, y el que manda, manda. Y manda y vuelve a mandar. La verdad. Es muy difícil luchar contra todo eso. Y a veces ni siquiera es el que trae el gasto. Los sueldos en los trabajos. A trabajo igual. Bueno, a trabajo. Igual salario. Igual salario. Pero muchas veces ni siquiera es que el hombre sea el que mantenga, porque eso ya es un mito en esta sociedad. Generalmente, si es una pareja, tienen que trabajar las dos personas, y si es una mujer sola, lleva el frente, tiene que encargarse de todo, que es una gran mayoría de familias en nuestro país. Tiene usted razón. Entonces, pues se tienen que encargar de todo las mujeres. Y ahora en la pandemia ha estado peor. Oiga, y según lo que usted ha visto, lo que le han contado, se ha dividido también, vamos, la libertad de acción, la libertad de... en la pareja. O sea, que los hombres participen más en el hogar. O fuera del hogar. Que participen como en que... Que las mujeres trabajen, sí. Las mujeres sí nos hemos integrado a la fuerza de trabajo por necesidad muchas veces. Pero desde el punto de vista, vamos, libertad sexual, por ejemplo. Los hombres siempre se las han buscado, las hemos buscado. ¿Las mujeres también se van? Pues yo creo que hay muchas mujeres que sí, que han optado en sus derechos sexuales y reproductivos de tener la vida que quieren, con quien quieren, y de ser independientes. Entonces, creo que ha sucedido, está creciendo cada vez más, y ha dejado de estar supeditado a que es el marido que paga y que además es el que impone toda la sexualidad, toda la vida sexual. ¿Se puede llegar a la igualdad plena? Yo creo que de entrada hay que tener la oportunidad plena. Y ya después cada quien va llegando hasta sus posibilidades. Pero sí se pueden quitar todos los obstáculos que nos ponen. Que nos ponen desde antes de... desde recién nacidos. Usted ve la ropa de niños y niñas y desde que son recién nacidos ya está diferente lo que pueden hacer las niñas y lo que pueden hacer los niños. Nos van educando de una manera... Pero no más en el color, ¿no? A mí me sorprendía mucho con mi nieto, por ejemplo. La ropa que hay, chiquirrín, de dinosaurios, depredadores, de superhéroes y de ejército. Y decía yo, pero ¿por qué toda la ropa para los niños es violenta? ¿Por qué no nada más de colores y ya? ¿Por qué hay tanta ropa tan violenta? ¿Y por qué la ropa de las niñas sigue siendo de princesa? Con esta idea de que te van a rescatar. Ha cambiado mucho, ¿eh? Porque hasta las grandes cadenas de cine y demás han... Disney y demás ya han inventado otras heroínas. Y demás, está cambiando. Pero sigue habiendo muchos obstáculos, sigue habiendo muchísimos. Digo, en México hay entre 10 y 13 feminicidios diarios. Feminicidios. O sea, mujeres, no a las que asesinaron porque era un asalto, sino porque fue un crimen de odio. Que fue la pareja, que fue... En fin, estas situaciones que es específicamente porque es mujer. Esa cifra de 10 a 13 es una cifra, perdónenme, que le diga, pero auténtica. Sí, es la que manejan las instituciones. O sea, que es la que manejan las instituciones. La de 10, la de 13 es la que he oído de grupos independientes. Es brutal, ¿no? Es brutal, es el número. Es brutal. Por eso el enojo. A mí que sí me ha tocado hablar con las mamás. Por eso el enojo. ¿Y por qué la calma? ¿A qué atribuye la calma de la última manifestación, del 8 del pasado 18? Pues yo no sé si hubo tanta calma y yo no sé si hay tanta calma. Tan no hay calma que pusieron vallas por toda la ciudad como si hubiera venido un ejército invasor. Que evidentemente no somos... Triples, ¿verdad? Triples vallas. Triples vallas que no somos un ejército invasor. Nada más estamos reclamando que no nos maten, que no nos violen, que tengamos iguales posibilidades de trabajar. No se está pidiendo nada extraordinario. Y hay un terror impresionante, ¿no? Veo yo, bueno, pues yo creo que pareció chica, pero no fue tan chica la manifestación, en verdad. Bueno, según las autoridades, y recuerda que ellos tienen la balanza, hubo 75 mil. 75 mil. Todavía estamos en pandemia, gente no fue, hubo un trabajo de intimidar diciendo que iba a haber no sé qué. Pero a mí sobre todo lo que me llamó mucho la atención fue la actitud. En las otras había, le voy a decir, más calor. Quizá desmanes, quizá tal. Y quizá se justificaban las vallas y todas estas cosas. Pero en algún caso. Bueno, la protección privada, desde luego. Y pública. Pero eso es lo de menos. Pero este, pero este estuvo como muy tranquila. Y su mensaje no me queda claro. No sé qué dijeron. Pues porque no entrevistaron a las mujeres que son las que realmente están en la lucha y organizando las campañas. Entonces yo tenía entendido que el primer contingente era la de madres y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas. Y en todo lo que yo vi de prensa, o vi muy poco, de bueno, ¿cuáles son los reclamos? ¿Cómo vivimos en un país en donde hay grupos de mamás y familia organizada acabando pozas, buscando los restos de sus hijas? Eso es lo que tendría que haber estado al frente. Pero acabando pozas en peligro de muerte ellas mismas. Además, además. Eso es lo más trágico. No es buscar a un hijo que esté allá. Lo más trágico es que por buscarlo, la pueden matar. Las pueden matar. Entonces, no sé, me pregunto yo por qué no fue esa la nota. ¿Por qué no está eso al frente en todos los reportajes que se hicieron? Pero ¿por qué no fue la manifestación? No, pues sí, la manifestación es... Para que todos los periódicos se pongan de acuerdo en no ocultar algo, es muy difícil. Y creo que ya hubo, ya pasamos esa época, ya la trascendimos, honestamente, creo que ya la trascendimos. Entonces, yo creo que fue el mensaje. Bueno, hay veces que el mensaje... Que hizo falta ese mensaje. O sea, tendríamos que haberlo hecho como con la manifestación que sí dio el mensaje muy claro, que fue cuando se pintaron los monumentos. Y en ese hubo un mensaje muy claro de nos están matando. Y se puso y se escribió en los monumentos. Pues a lo mejor. El año pasado... El año pasado... Por lo menos integrar a un grupo, ¿verdad? De personas que tuvieran que contar a los periodistas de historias que tuvieran que salir en esa manifestación, contadas, no sé, con medio de cartones, de tal, de tal, un grupo. Había muchísimas, había muchísimas. La manifestación fue muy grande. Estaban saliendo del monumento del Ángel cuando ya estaban en el Zócalo. Entonces, a lo mejor también hay que pensar en hacer un periodismo diferente, que no tiene que ir a la vanguardia de la manifestación, porque no es un feminismo, son muchos feminismos. Y son muchos grupos y son muchas ideas y son muchos planteamientos. Entonces, yo creo que la historia se puede sacar de los medios. Por ejemplo, ahorita hay una exposición muy interesante en Casa del Lago, que ha documentado las manifestaciones de los 70s para acá. Y hay como por lo menos tres exposiciones documentando, que reúnen el trabajo de las fotógrafas, que han documentado las manifestaciones. Yo creo que ahí es en donde se tiene que hacer la investigación, porque, pues también una marcha de 75 mil, y hágale usted que sean el doble o el triple que realmente había, y tratar de entrevistar, porque ya no es una cabeza, son muchos feminismos. Pero es interesante, es interesante. Creo que la política, ahorita volvemos al arte, pero creo que la política se ha avanzado mucho. Las mujeres han avanzado mucho. Se han colocado impuestos. Lo que pasa es que ya que los tienen, ya que son políticos, se convierten como en hombres, hablan igualito que los hombres, etcétera, etcétera, y el mensaje es exactamente igual. ¿Usted cree que funcionaría, que serviría? Lo malo es que todo, todo, caer en lo mismo. Un partido feminista. No, no creo, porque yo creo que es la misma, yo creo que es la misma estructura. Sería lo absorber y el sistema, ¿no? Y realmente hay, le digo, lo que a mí me entusiasma, tanto del arte como del feminismo, es que hay tanta variedad, hay tantos feminismos, hay tantos grupos organizándose de diferentes maneras, con estrategias diferentes. Y otra cosa, la autonomía. La autonomía, ¿no? El poder actuar por sus medios. ¿Sabe yo dónde creo que está la respuesta en la educación? Yo doy muchas conferencias y muchas las doy en universidades, y les digo a las universidades, es que en vez de estarse peleando con las chavas que hacen tendederos de denuncia, lo que tendrían que estar es desarrollando proyectos pedagógicos, programas para las universidades y para afuera, porque esto tiene que ser un cambio educativo y cultural. Porque es como lo del metrobús. Pues nos tienen separados a hombres y mujeres, y yo digo eso, para mí es un momento que se tiene que hacer porque es tanta la violencia, pero yo no quiero vivir en un mundo en el que tengamos que estar separados. Y el mensaje que le dan a los hombres es que son unas bestias peludas que no se pueden controlar, y a las mujeres que somos unas inútiles que no nos podemos defender. Y yo creo que sí nos podemos defender, los hombres no son bestias peludas, y tenemos que hacer procesos de educación que cambien, que cuestionen, que nos eduquen a ambos de distinta manera, para cambiar cómo nos relacionamos, para cambiar cómo nos pensamos, para cambiar cómo tenemos organizado el mundo, porque también por estas cuestiones de poder, tenemos los problemas de ecología que tenemos, tenemos los problemas de conflictos internacionales, entonces, desde el fondo, tenemos que cambiar desde el fondo una cuestión educativa, y no está fácil. Educacional. No, pero algún día, vamos, no digo que algún día hay que empezar, no, se empezó en el siglo pasado, ¿no? Sí. El circo, el sufragismo, pero hay que continuar la lucha. Es decir, esta es una tarea de, es una jornada de siglos. Y es la lucha personal. Yo siempre digo que mi lucha como feminista, en las calles, en la clase, lo que quiera, pero la más difícil es la de quitarme mis propias telarañas. Por ejemplo, hace unos años, estaba mi papá ya grande, estaba senil, yo tengo puros hermanos, hombres, hermanos, hermanastros, hermanustros, hombres. Y entonces, ¿quién fue la que estaba ahí cuidándolo primero? Pues yo. Y yo misma puse en el Facebook un día, las autoviolencias, porque a mí nadie me dijo, tú cuidas a tu papá porque eres la hija. Yo solita, a pesar de años de feminista... Y fue a colocar ese en el lugar que le correspondía. Ya lo puse en Facebook y entonces ya por lo menos uno o dos de mis hermanos dijeron, ¿qué hacemos, manita? Y yo no les podía reclamar a ellos, porque ellos no me pusieron en ese lugar, yo solita me puse. Y entonces ya que me puse y les dije, oigan, no sean gachos, es papá de todos nosotros y todos lo tenemos que cuidar. Ya cambió el asunto. Pero muchas veces es esa lucha contra cómo nos han educado como mujeres y tenemos que cuestionar a las mujeres y los hombres también tienen que cuestionar cómo los han educado, ¿no? Yo sé que es muy difícil también como hombre cambiar de mentalidad. Yo lo sé, por mi caso. Para mí es muy difícil cambiar de mentalidad. Y no... Es decir, colocar en el mismo plano a la mujer que al hombre. Es muy difícil porque no fui educado así. Porque no vi esas cosas. Bueno, se está echando la culpa a mis padres. Pero tampoco he tenido la inteligencia necesaria para cambiar yo mismo. ¿Por qué? Pues porque estoy más cómoda así. Quizá. Cínicamente hablando. Sí, por comodidad. Por comodidad. Es decir, me voy a poner a pensar en cambiar y todo eso. Pero eso a veces me duele. Cambiar me duele. Cambiar me duele. Son mis hijas, son mis nietas. Cambiar me duele. Para mí, el secreto, lo que yo pienso que el feminismo nos da una ventaja sobre otras luchas, en las que siempre consideramos al otro, es blanco, es negro, es judío, es católico, es rico, es pobre, es que, como dice usted, es mi hija, es mi nieta, es mi compañera de trabajo, es mi amiga, es mi esposa, que hay una parte de afecto con la mayoría de los hombres, porque supongo que habrá unos tan espantosos que de plano ni a sus hijas, ni a sus esposas, ni a nadie tratan bien y no hay un afecto ahí, pero que puede abrirla. Yo con mi papá, le digo, tenía muchas discusiones, ¿no? Hubo un momento en que le decía yo, él estaba en el club de industriales, en la época en que no dejaban entrar mujeres, y le decía yo, oye, mi papá era de familia judía, y le decía yo, ¿cómo te atreves tú a ir a un club donde no dejan entrar mujeres? Yo no iría a un club donde no te dejaran entrar a ti por ser judío. Se quedaba muy serio, ¿no? Pero también sé que fue una batalla y que fue difícil. Muy difícil, muy diferente de lo que decía Graucho Maros. Yo no me inscribiría en un club que me admite. Exacto, ¿no? Por eso me amaba yo a Graucho Maros. Sí. Oiga, lo del tenedero, por último, si me parece. Es que, ¿saben qué? Por ejemplo, en la Ibero hay un tenedero. Eso me lo ha platicado ahorita. Hay un tenedero y hay muchas denuncias ahí. Tal maestro me hizo tal insinuación para sacar buenas calificaciones y ahí ponen sus papelitos de denuncia. Pero yo le decía a mi neto que eso resulta a la vez peligroso, ¿no? Por la calumnia, por todas esas cosas. Puede pasar. Los tendederos que yo hago y que yo organizo en general, lo que pretenden es contar una narrativa. Y como me voy a la calle a pedir respuestas o vamos a distintos lados, se mantiene el anonimato y no tiene caso hacer una denuncia directa. Yo creo que los tendederos que han hecho las estudiantes, que tienen que ver con mi tendedero, pero tienen que ver con el me too, es como un me too analógico. Porque si estás en una prepa en un pueblo chiquito, pues no te sirve denunciar a tu maestro en Twitter, te sirve denunciarlo en un tendedero. Y entonces, sí, tiene que ver con la acción directa y con esto que usaban, que es el escrache en Argentina después de la dictadura, que como no había respuesta del gobierno, iban y denunciaban públicamente. Es una denuncia pública cuando no hay una respuesta por parte de las autoridades. A mí me preocupa más que por la difamación, porque a muchas de las estudiantes que han hecho el tendedero, porque no les hacen caso. Yo he estado en grupos, en universidades, que van y denuncian, el grupo entero, porque en el WhatsApp tienen todas las cosas horribles que les decía el maestro a la estudiante, y no les hacen caso. Van a la dirección y no les hacen caso. En una armaron un escándalo con Javier Sicilia, fueron con él en Cuernavaca y entonces hicieron una cosa de prensa, corren al maestro, pero no lo corren, porque no pueden las universidades necesariamente correrlos por estas causas todavía. También es muy complicado y entonces lo quitan de ahí y bueno, es muy complicado, es muy complejo cómo se hace, pero me preocupa más todo el acoso y la violencia que sufren las chavas que organizan un tendedero de estos. Yo creo que ahí las universidades lo que tienen que hacer es hay algo pasando y hay que tomar cartas en el asunto. En Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, la universidad lo que ha hecho es tomar las respuestas de las estudiantes para basar sus protocolos. ¿Tomar las qué? Tomar las respuestas de las estudiantes en los tendederos para hacer protocolos dentro de la universidad que respondan a la realidad. O sea, tomarlas en serio, no escandalizarse. Tomarlas en serio y entonces tomar las medidas pertinentes. Entonces tendría que haber un reglamento que diga como maestro o maestra no puedes acosar a tus alumnos. Si la estructura no permite hacer justicia, vamos a cambiar la estructura. Pues sí, pero lo primero fue que las chavas, que ellas denunciaran y que se armara este escándalo. Ahora es que las universidades sean serias y respondan y cambien las cosas. Por eso salió el tendedero. Mire, hablaba, podíamos ser interminables en la plática, pero le agradezco mucho y ojalá que no sea la última. Por ejemplo, las mujeres y las trans. Ajá. ¿No? No las admiten tampoco. ¿Quiénes? Las mujeres. Dentro de grupos feministas, hay grupos feministas, hay algunos grupos que no admiten a las trans. Sí, yo no podré hablar por ellas porque mi feminismo es transfeminista e interseccional. Es yo a todo mundo que... Universal. Sí, sí, sí. Y defiendo eso, pero sí hay... Pues sí, también hay conflictos dentro del feminismo. ¿Qué le hacemos? Somos seres humanos. Le agradezco muchísimo, Mónica Bayer. Fue un placer. Muchas gracias, Catalina. Catalina también estuvo aquí para probar que la mala madre sigue aquí. Muchas gracias, amigos. Que les vaya muy bien. También a ti, mala madre. Adiós.